Hola amigos, estamos de vuelta ya con Aquí Seguimos, son las 2 con 38 minutos de la tarde. Continuamos acá, les recuerdo nuestras redes sociales, arroba Carabota Radio, arroba Carabota Digital, arroba Juan Magus 2. Y recuerden que pueden usar el hashtag Aquí Seguimos para que interactúen con nosotros. Vamos a estar conversando a partir de este momento con Katiuska Castillo, quien es productora para cine, televisión y publicidad. Y también con Mariana Rondón, quien es directora, escritora y productora. Y ellas pertenecen a Jeva. Oye, qué interesante ese nombre, Jeva. Vamos a compartir con ellas en este momento. Y bueno, gracias por estar con nosotros, bienvenidas. Y explíquenme de qué trata Jeva. Gracias Juan, gracias por la invitación. No, por favor, a ustedes. Jeva en este momento para nosotros significa juntas en Venezuela y afuera. Y somos Jevas que hacemos cine. Y que decidimos juntarnos para, por un lado, aquí sí te voy a hablar a título personal. Para mí en especial, porque es que somos muy distintas entre todas nosotras. Distintas procedencias, distintas edades. Y hemos llegado aquí por distintas razones. En mi caso personal, lo que más me atrae de Jeva es el pedazo de juntas. Juntas porque Jeva se ha convertido en un territorio para nosotras. Estamos en lugares distintos y de repente sentimos la necesidad de reencontrarnos, de volver a trabajar juntas, las que nos conocíamos y habíamos trabajado juntas. O de conocer, en este caso, por ejemplo, yo no conocía a Catiusca. Y ahora, si la conozco, si la conozco, nos llamó Marianela Illas, que es parte de Jeva, una productora. Nos convocó un poco a cada una. Yo creo que yo llegué de última y me dijo, no, es una asociación de mujeres que queremos juntarnos para hacer cine. Y yo en algún momento dije, juntarnos, reuniones, asambleísmo. No, quizás no pueda, pero no le podía decir que no a Nela. De verdad que no podía. Es mi amiga, la respeto mucho como productora, tiene una carrera impresionante. Y le dije, bueno, ok, Nela, ahí voy. Voy el miércoles. Sí, no te preocupes, es el miércoles media hora y se acaba. Y dije, ok, bueno, media hora sí. Llegué ahí media hora y de repente me encontré con una reunión que avanzaba a millón, que yo no podía seguirle el paso, donde Catiusca y Emiliana, que eran las más jóvenes y a las que yo no conocía, eran los motores, así que llevaban a aquellos sin parar. Y enseguida conecté con algo que era, ¿cómo ayudamos? A las que no han podido estudiar, a las que están fuera del medio, a las que no están pudiendo hacer nada, a que haga cine. Y de repente el tema ese para mí era perfecto. Yo llevo muchos años dando clases fuera de Venezuela, en distintos países, en Brasil, en Colombia, y nunca había podido hacerlo en Venezuela. Y dije, ok, así llego yo a Jeva. Yo sé que cada una tiene aspiraciones y esperanzas distintas, y eso es muy importante. Claro, eso lo nutre. Exacto, yo lo personal llego a Jeva porque sí me gustaría compartir y conocer a las nuevas generaciones, como lo estoy haciendo con Catiusca, con Emiliana. Y nada, y poder hacer cine juntos y eso, y convertir a Jeva en un territorio. Y en este momento estamos escuchando, amigos, a Mariana Rondón, quien es cineasta venezolana. ¿Y dónde estás, Mariana? ¿Estás acá en Caracas? No, yo en este momento estoy en Lima, se ha terminado cuando me agarró las cuarentenas. Sí, estaba terminando una película aquí, que estábamos saliendo a estrenar, desde el día que íbamos a agarrar el avión a Nueva York para estrenarlo en Tribeca, cerraron el país, así que me quedé aquí a punto de estrenar una película. Y nada, bueno, aquí estoy, pero digamos que ya todos los venezolanos sabemos que estamos en todos los territorios. Sí, digamos que yo creo que en este momento de la vida hay presencia de venezolanos en casi que en todas partes del mundo, ¿no? Somos totalmente internacionales y dejamos de ser, si para alguien éramos anónimos, ya no lo somos. Creo que ya todo el mundo sabe de nosotros. Sí. Lo cual es muy interesante y muy bueno también. Sí, somos una presencia escandalosa, digamos. Sí, 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 sí. Muchas veces en positivo, como es en el caso de ustedes, otras veces no tanto, pero bueno, pero somos una presencia escandalosa, digamos. En el caso de Catiusca, Catiusca Castillo, entiendo es publicista Catiusca, ¿verdad? He trabajado de publicidad también, o sea, siempre como productora audiovisual, con experiencia en varios formatos, entre ellos la publicidad. Ok, ¿y dónde te encuentras, Catiusca? Yo estoy en Caracas, ahora. Estás en Caracas, qué bien, qué bien. Y cuéntame, ¿qué te atrajo a ti a formar parte de estas jevas? Ah, bueno, mi experiencia es bastante diferente a la de Mariana. A mí también me convocó Nela. Ella me comentó como que se estaban reuniendo, que querían hacer esta, más o menos me describió lo que querían hacer. Y me dice, bueno, si puedes, si tienes un chance, y tienes la semana que viene. Y yo le dije, sí, sí, bueno, creo que tengo un espacio. Y no dormí durante una semana esperando la reunión que me dijo que teníamos el miércoles a las 4. O sea, yo no podía creer lo que ella me estaba describiendo que querían hacer. Y yo, obviamente, quería formar parte. Y me sumé de inmediato. Sobre todo para, porque había muchas conversaciones, mucha planificación. Y me sumé un poco para ayudar a encaminar y a empujar a que efectivamente se fuesen ejecutando lo que ya habían conversado que querían hacer. Y, bueno, para mí, obviamente, la experiencia es otra, porque yo nunca me imaginé, por ejemplo, que iba a estar en una reunión semanal de Zoom con Mariana Rondón, con Claudia Lepage. Con Mariana de pronto sí, porque siempre he trabajado con ella, ¿no? Desde que tengo experiencia en cine. Y ha sido súper gratificante. Y son como unas tutoras, y son como unas profesoras, pero también son unas amigas. Y creo que toda esta cosa de reunirnos semanalmente nosotras, finalmente lo que hicimos fue traducirlo a poder reunirnos con más. Porque si nosotras, en ese pequeño grupo, ya nos podíamos ayudar entre nosotras. Mira, tengo este proyecto. Mira, alguna de ustedes sabrá cómo se hace tal cosa, algún formato, alguna duda que tuviéramos. Claro. Si nosotras podíamos resolverlo. Y queríamos transmitir esto a muchas más. O sea, ¿por qué no podemos ayudar a más? ¿Cómo hacemos para ayudarnos, para sumarnos, para saber dónde estamos, para impulsarnos? Y creo que ese es como el motivo principal por el cual nos juntamos. El objetivo es encontrarnos con la intención de eso, de empezar a ayudarnos unas a otras. Que nosotras podamos ayudar a las chicas, pero que las chicas también tienen tanto que dar para ayudar a más. Que se ha empezado a formar entonces esta red. Ok. También naturalmente nosotras sacamos una plataforma, pero la red se ha formado de manera muy natural. Es decir, las chicas están completamente entusiasmadas con la idea, quieren formar parte, quieren trabajar, se ponen a la orden. Y ya también la gente empieza a ubicar la organización como un punto donde pueden buscar chicas para trabajar. O sea, en general esta pequeña bolsa de trabajo. ¡Qué bien! Estoy buscando, sí, sí, estoy buscando una musicalizadora porque estoy haciendo una película de ficción y quiero música original. ¿Qué conocen? Bueno, nosotros vamos armando, ubicamos, mira, sí, mira, tenemos tres. Una está en Madrid, una está en Caracas y la otra está en Perú. Y no solamente esta bolsa de trabajo, sino que hay un montón de actividades que eso, que nos favorece muchísimo en distintas áreas, en lo personal, en lo laboral. Es de verdad bastante grande todo lo que queremos hacer y la vista que tenemos con él. Claro, amigos, estamos conversando con Catiusca, a quien escuchaban ayer, a Catiusca Castillo, y también está Mariana Rondón con nosotros. Ellas son productoras cinematográficas y, bueno, se han unido en lo que es esta red que ellas han llamado JEVA, que persigue brindar apoyo a mujeres venezolanas que quieran hacer cine. Además, hay un... Ahí estoy leyendo acá que hay otros nombres también muy interesantes. Está, por supuesto, Mateanela Islas, está Claudia Lepage, Karim Valesillos, Emiliana Miranta, Catiusca Castillo, bueno, Catiusca está con nosotros acá, que son las que están detrás de la creación de JEVA. Ahora, me hablabas de que JEVA, de alguna manera, o me hablaban las dos, de que JEVA, de alguna manera, es como... Puede ser como una bolsa de trabajo, puede ser como enlazar a unas personas con otras que quieren hacer lo mismo, pero detrás se han planteado también, de alguna u otra forma, el hacer alguna producción juntas. Esto se lo han planteado. ¿Quizás haya alguna producción cinematográfica en la cual coincidan todas y puedan trabajar juntas? Bueno, todavía no hemos llegado a ese punto, porque la verdad, te voy a ser muy sincera, esto tiene muy poquito tiempo, pero lo que ha sido sorpresivo es la necesidad que había de que existiera, porque en ese poquito tiempo han aparecido 400 venezolanas que se han inscrito en la plataforma. En apenas un mes, 400 venezolanas, en ese mismo mes, hemos podido generar, con apoyo del CBA, un taller para formación. Es un taller que empieza la próxima semana, donde 20 venezolanas de cualquier edad van a poder participar y van a tener clases maestras de guión, fotografía, dirección, montaje, actuación. Entonces, estamos empezando por el lugar de formación. Ese es, digamos, el espacio primero que estamos haciendo. Yo creo que en la medida en que podamos decantar la base de datos que estamos creando, que es impresionante, y que podamos avanzar en los talleres de formación, yo creo que fácilmente se va a generar una producción. Y a lo mejor no sea de ninguna de nosotras de las que estamos como base, origen de Jeva, sino de las asociadas, ¿no? Claro, alguna idea que surja. Sí, nosotros, uno de los primeros trabajos que estamos tratando de que surja, aparte de los talleres de formación, es crear la base de datos con todas estas 400 mujeres que van hasta el momento, que creo que por lo rápido que ha sido, se van a sumar, ¿ah? No sé si en estos tres últimos días han aumentado, Catiusca, pero ha sido impresionante. Sí, después del live. Sí, y bueno, el tema de la base de datos es un proyecto... Ah, bueno, no, cuéntame, Juan, cuéntame. No, 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 pero sigue adelante, por favor, sigue adelante. Es interesante saber eso. Bueno, no, hablar un poquito sobre... Si la base de datos es un proyecto que queremos crear, es decir, no lo estamos haciendo con la información que estamos recibiendo ahora entre el formulario, estos formularios para uso interno de Jeva, para nosotros poder diseñar más actividades, los objetivos, porque por ahí podemos saber qué esperan las chicas realmente, ¿no? Ok. Que están necesitando ellas y nosotras poder ayudar en función de eso. Pero queremos hacer una base de datos este año, si podemos conseguir a los aliados que necesitamos para... Claro, claro. Que a través de la página web podamos hacer esta base donde cada chica puede dar su propio perfil profesional, ¿no? Algo una suerte de LinkedIn, pero de... Pero dedicado al cine y de venezolanas. Exacto. Y allí ellas pueden colocar cuáles son sus habilidades, dónde se ubican, cuáles son los idiomas que manejan, cuáles son sus especialidades dentro del cine, y que de modo que cada vez que nos pregunten, oye, ¿conocen a una fotógrafa venezolana o cuáles son...? Entonces, esto nos da una pista de que esto es mucho más amplio y mucho más grande que lo que nosotros llegamos a imaginar en un inicio, ¿no? Claro, claro, claro. Y con respecto a la capacitación, este primer taller, que se llama Más Cortas, está dirigido a chicas que no tienen mucha experiencia o que se están formando, que tal vez quieren hacer cine y no saben cómo, tienen ideas, en fin. Esta es bastante básico, pero obviamente tenemos en cuenta abrir otros programas de pronto más cortos, más especializados, especializados en algún tema, en algún tipo de sector, en algún tipo de departamento, o especializados en otro foco, con otro foco, digamos, de chicas con más experiencia, más avanzada. ¿Hay una cantidad de... ¿Ustedes que se puede abordar de esta categoría? Sí, hay muchos proyectos que están muy bonitos y que de verdad como que es una puerta a todos los sectores dentro del cine y como a todas las ansiedades, con invitadas nacionales, internacionales. Está muy interesante. Vale la pena decir, además, que el taller es totalmente sin costo, ¿no? Y que es un taller teórico práctico que contempla la producción de un cortometraje de máximo tres minutos de duración. Eso es interesantísimo porque además crea la expectativa, ¿no? De que voy a poder ver un trabajo acabado luego de este taller. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo pretenden llevar... Porque estando alguien en, no sé, en Venezuela, tú estando en Lima, Mariana, otra estará, no sé, en México, en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿cómo pueden llevar a cabo un taller práctico? Bueno, afortunadamente, el punto de partida de este oficio es la imaginación, así que... Claro. Va a tocar lidiar con esto. Y digamos que la pandemia nos dio... nos dio... esta manera de encontrar, de poder solucionarlo, no presenciarlo. Así que vamos a... Eso que antes parecía más difícil, yo creo que va a ser más fácil, va a ser mucho más fácil lidiar con eso, que no estemos cerca, que estemos lejos, pero que vamos a poder sortear. Muy bien, muy bien. Estoy seguro de que así será. Y además va a ser muy, 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 digamos interesante, como les decía, el hecho de poder estar en un taller de esta naturaleza y que más así con un comentaje que pueda decir esto fue hecho por mí. Eso es algo sumamente interesante, ¿no? Dice que la fase práctica dura cinco semanas. Chicas. Sí. Mira, Juan, de hecho, hay... digamos, la fase teórica dura un par de semanas, donde van a haber todas las clases magistrales, luego pasan a una semana de asesoría, que es allí donde las chicas, cada una con su proyecto se va a poder reunir en sesiones más pequeñas, más privadas con las tutoras. Ahí ella va a poder ayudar con ese enfoque de su proyecto específicamente y las siguientes cuatro semanas ella va a desarrollar la etapa de preproducción, producción, postproducción, luego una semana también como de revisión y el 19 de abril es el cierre del taller y es donde se van a escoger, además de esos 20 cuartometrajes que vamos a tener, se van a escoger seis que sean los más destacados y esas seis chicas además de poder publicar su trabajo en las redes de GEVA van a tener un tiempo asegurado en el siguiente taller que podamos abrir, que ellas ya tengan como ese pase directo a seguirse formando con nosotros. Y con respecto al taller ha sido muy emocionante ver las propuestas, ellas tenían que enviar una ficha no solamente con datos técnicos y de formación, sino tenían que enviar una carta de motivación, que se ponían por las cuales tenían que participar. Hay historias bellísimas, es decir, chicas que son como del interior del país y de pronto no tienen acceso, quieren hacer cine y no saben dónde empezar a formarse, chicas que ya son profesionales pero de pronto no tuvieron el apoyo de sus familias para estudiar cine porque su familia no pensaba que fuese una carrera lucrativa. Correcto, no tradicional, pues digamos. Y bueno, ellas tienen todavía este deseo de formarse como cineastas o como productoras audiovisuales y encuentran en GEVA ese chance. Entonces, nosotros tenemos un compromiso enorme no solamente con todas las mujeres que ya tienen experiencia y que participan y que saben que son cineastas y que tienen toda esta carrera que las respalda, sino también un compromiso con las chicas que no tienen nada de esto, que quizás quieren entrar al mundo audiovisual y no saben cómo, no saben a través de quién, no tienen, digamos, no tenían, mejor dicho, un lugar donde ellas pudieran recurrir para hacer las preguntas y para saber cómo acceder a eso que ellas tanto quieren hacer. Claro. Chicas, me queda un minuto y ya tenemos que lamentablemente cerrar la entrevista, pero quisiera que me comentaran primero si todavía hay inscripciones abiertas porque de pronto nos está escuchando alguien que se quiere unir a GEVA y que además a lo mejor quiere pertenecer a este taller y también a los conversatorios que van a empezar próximamente, que nos digan si todavía eso es posible y además para que nos hablen de sus redes sociales, cómo pueden contactarse con ustedes. Ok, la convocatoria del taller de más cortas ya cerró, cerró el domingo, pero vamos a abrir otras oportunidades, es decir, vienen más cosas, vienen más talleres, más especializados, así que las chicas van a tener chance de formarse con nosotros en cualquier momento y las invitamos a que no se desanimen con este. Y tenemos ahora mismo un formulario de datos personales que es muy importante que se registren. Ahí ya somos, como dijimos, más de 400, pero es importante que tengamos toda la data posible para ubicarnos, para comunicarnos, para que les llegue también la información sobre los próximos talleres o las próximas actividades y bueno, en redes sociales jevaorg, en todas las redes, en Instagram, en Twitter y en Facebook y nuestra página web www.jevaorg.com donde está ese formulario también. Ok, perfecto. Oye, buenísimo, me encanta, me encanta esta iniciativa que han tenido, de verdad, tanto, bueno, Mariana, no sé si Mariana sigue allí en línea, como también, ah, ok, ok, Mariana y Katiuska que de verdad, bueno, han estado trabajando durísimo con todo este tema y que nos han comunicado el día de hoy, además yo, bueno, lástima que no soy una jeva pero me quedé bien emocionado también y animado. Bueno, no te preocupes, Juan, eventualmente, ahora mismo no, pero tenemos también considerado más adelante incluir no solamente o algunos chicos u hombres a que participen en actividades y también mujeres de otras nacionalidades expandirnos y que no seamos siempre venezolanas sino que, bueno, podemos conectarnos entre mujeres y entre cineastas finalmente. Pero es muy rico, es muy rico saber que hay tantas mujeres venezolanas que están conectadas con este tema y que quieren hacer cosas maravillosas en el mundo del cine, no sabía que hubiera tantas y eso me anima muchísimo, ¿no? Así que, bueno, les agradezco un montón, muchachas, y las que faltan, correcto, así es. Les agradezco un montón el que hayan compartido con nosotros, ellas, bueno, Mariana Rondón y Catidusca Castillo, ambas son productoras cinematográficas también en el mundo de la publicidad y lo cierto es que ellas, además de otro interesantísimo grupo de mujeres, han creado este movimiento que se llama Jeva que persigue brindar apoyo a mujeres venezolanas que quieran hacer cine y que ya son más de 400, así que, éxito, muchachas, muchísimo éxito y muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Gracias, Juan. Ha sido un placer, de verdad. Y bueno, nosotros son las dos con, ah, no, ya son las tres de la tarde, me tengo que despedir rápidamente y volando, yo soy Juan Manuel Guzmán y bueno, estuvimos acá, Jailín Acevedo, Mirla Castellanos y Ricardo Raad en este programa que yo hago por nombre y aquí seguimos. Ha sido un placer estar con ustedes, chao, chao, se les quiere mucho, hasta mañana.